Bueno, vamos a hablar sobre la serie de Fourier Entonces, esta serie de Fourier se creó con el fin de coger una señal y representarla de otra manera Vamos a hablar de conjuntos de funciones ortogonales Entre las que se encuentra la más conocida que viene a ser Entonces, vamos a escribir acá Familia de funciones ortogonales Entonces, vamos a escribir la que es más conocida que comienza, digamos, con el término 1 Luego con el seno de x Coseno de x Seno de 2x Coseno de 2x Etcétera Entonces, acá como vemos esta serie Se llama ortogonal porque si uno, pues por los criterios de ortogonalidad, pues que es el producto punto principalmente, ¿sí? Entonces, si ese producto punto da cero, entonces es un conjunto ortogonal Conjunto ortogonal Digamos, vamos a hacer un producto punto y una función Entonces, vamos a llamar a este De una función, no, vamos a hacerlo con vectores Supongamos que tenemos el vector x Que es igual a x1, x2, x3, xn Y un vector y que es igual a y1, y2, y3, y sub n De esta manera, tenemos ahí dos vectores Y si recordamos la definición del producto punto Es la siguiente Entonces, es x1 punto O sea, multiplicado por y1 Perdón Vamos a escribirlo de una manera más formal Entonces, hay dos formas de De notar Ese producto punto Entonces, vamos a hacerlo acá Entonces, el producto punto Se puede notar de la siguiente manera Y, x, punto, y Que se puede ser el producto punto O x, coma, y Entonces, pues así denotamos el producto punto Vamos entonces a ejercerlo Que sería x1 por y1 Más x2, y2 Más x3 Y3 Más Xn, y sub n Si podemos ver ahí en el tablero Pues, eso es una sumatoria Desde n igual a 1 Hasta n Vamos a crear un subconjunto O más bien un vector infinito ¿Sí? De infinitos términos Donde se va a multiplicar x ¿Qué? x sub i por Y sub i Entonces, así podemos denotar El producto punto Cuando hablamos de Ortogonalidad con Con funciones ¿Sí? Entonces, pues vamos a hacerlo De otra forma Entonces, vamos a hablar De una función x Y una función G Una función f Y una función g En este caso Pues, como Acá hay Enésimos Pues Números Voy a cambiarle Esta notación Perdón Vamos a ponerlos Definitivamente Está bien Pero digamos En una función Donde hay Enésimos Puntos No se podría hacer Con una sumatoria Así de este estilo Sino ya con una Integral Entonces Cuando hablamos De la integral Pues lo hacemos Dentro de Un intervalo Así Entonces digamos Que vamos a analizar Esta función O estas dos funciones Dentro del intervalo A Coma B Y pues acá Los límites De la integración Son A Coma B Y pues como Veíamos acá Sería Un f Vamos a llamarlo Sub m De x Y un g Sub m De y Un g Sub x De y Listo Entonces así podemos Denotarlo En otras palabras Es la integral De las dos funciones De la multiplicación De las dos funciones La integral De la multiplicación De las dos funciones Dentro de un intervalo Acá El intervalo Era pues Los enésimos Puntos En esta sumatoria Y acá pues Es el intervalo En el que lo vamos a analizar Y las funciones Pues ya no tienen Sub x Sub y Y sub y Sino que directamente Pues se evalúan A través del parámetro X Entonces acá estarían Desde x Cuando es A Hasta cuando x Cuando es B Por eso se hace La integral De esa sumatoria Entonces Siguiendo pues Ese orden de ideas De esa integral Desde A hasta B De las funciones De x Entonces vamos a hacer Los siguientes productos Puntos Entonces Vamos a denotar Esta función Un poco más arriba Entonces Vamos a hablar acá De A través de 1 Coma Vamos a comenzar Con coseno Coseno de x Coma Seno de x Coma Coseno de 2x Coma Seno De 2x Coma Acá se diría Pues coseno de 3x Seno de 3x Y pues de acá Pongámoslo Un coseno De nx Coma E seno De nx Entonces Ahí pues Para comprobar Esa función Tenemos que Que esa función Perdón Que esa familia De funciones Es ortogonal Entonces tenemos que Hacer producto Punto Producto Punto Entre todos Sus componentes Supongamos Entonces vamos a hacer El primero 1 con coseno De nx Entonces como vemos Este coseno de nx Se imploraría Todas las funciones Vamos a quitar este de acá Porque me quita espacio Acá ya con estos puntos suspensivos Uno sabe que Pues sigue la función En este caso Sería hasta infinito Porque es toda una familia Y nx Pues serían los números Desde Desde 1 Si Acá coseno de 1x Bueno Coseno de 2x Etcétera Y pues esta Debería ser igual A 0 Debería ser igual a 0 Pero entonces vamos a evaluarla Vamos a evaluarla Dentro del intervalo Ahora si como Como siempre Se habla pues De un intervalo De pi Hasta Hasta pi En este caso Pues si Dejámosla así Desde ese intervalo ¿Por qué? Porque vamos a A demostrar Que ese Ese conjunto De funciones Es Ortogonal Dentro de este Rango Como les decía Acá hace un momento Pues acá podemos Escribir Desde el intervalo Pi Menos pi Coma Pi Entonces Vamos acá A mirar un poquito A ver que No más podemos explicar Si Entonces Acá era La integral Pues de las dos Funciones multiplicadas O sea Coseno De nx Por 1 De x Entonces esto es igual A que Entonces acá Como podríamos Comprobar Tenemos pues Esta Integral Vamos a hacerla Entonces la integral De coseno Sería A ver Seno Coseno Coseno Menos seno Entonces sería Pues seno Sacado Sería la integral De seno Uy perdón De 1 Sobre n Seno De nx Evaluado Entre menos pi Y pi Entonces ahí Podríamos Pues evaluarlos Y notaríamos Pues fácilmente Que esto da Pues cero Como podríamos Pues mirarlo así Gráficamente Voy a dibujar acá Entonces La bolita Descriptiva Entonces acá Pues es el Ángulo Cero Acá ya sería El ángulo Pi medios Acá sería El ángulo Pi Y acá sería El ángulo 3 Pi medios Y acá pues El cero Entonces vamos a evaluarlo Pues en En pi En pi Pues seno Que corresponde A la A la componente E A la componente Pues y Llamamos este eje Y y este x Si digamos que Sería la componente Coseno Del ángulo Coma Seno del ángulo Entonces seno Como es la segunda componente En este punto Digamos si me paro Sobre este punto Suponiendo un círculo De radio 1 Si Entonces Acá tendríamos Que estoy en el punto Menos 1 Coma Cero Acá estoy en cero Me voy menos pi Quedo en el mismo Punto Y también me da cero El seno del ángulo Entonces acá Pues podemos comprobar Que es cero Las otras funciones Que hay que demostrar Vamos a borrar un poco acá Las otras funciones Que habría que demostrar O las otras Ortogonalidades Los otros productos Puntos Serían entre 1 Coma Seno Dnx Y entre Digamos Un seno Dnx Coma Coseno Dnx Llamémosle a este m Porque pueden ser distintos O sea cuando este cero O sea cuando este cero Eso puede ser uno Y etc Entre un seno Dnx Coma Seno Dnx Cuando N Es diferente Dnx Y acá Llamémosle a este Un coseno Dnx Coma Cuando el coseno Bueno Coma Producto punto Dnx Bueno Coma N Diferente Dn Entonces así Haciéndonos Las integrales Y teniendo en cuenta Pues Que Que El coseno Pues Si Si Es Es par Y el seno Pues es impar Pues Ahí podríamos Nosotros Hallar Esa función Entonces Como resumen Tenemos que Esta serie Llamémosle a esta serie De Fourier Para estos números O esta familia de funciones Que es real Si Acá no hay nada Imaginario Entonces vamos a utilizar Pues la La siguiente serie Pues acá Se podría demostrar Que los cocientes Pues Es A ver Los coeficientes De Fourier En este caso Pues Se podrían multiplicar De cierta forma Para que Para que diera Cualquier función No sé si me hago entender Pero Vamos a ver Bueno Entonces Los Los Coeficientes De Fourier Vendrían a ser Números que multipliquen A cada uno De esos Para generar Cualquier función Más adelante Vamos a darnos cuenta Pero entonces Podríamos nosotros Decir acá Un coeficiente Cero Por uno Coma Un coeficiente Uno Por coseno De x Coma Coeficiente Dos Por seno De x Coma Un coeficiente Tres Por Coseno De 2x Coma Un coeficiente Cuatro Seno De 2x Y así Sucesivamente Acá pues Para sacar Digamos Como la serie Así como más La más bonita Le cambian el nombre A los coeficientes Y a este C sub 0 Le llaman A sub 0 A este C sub 1 Le llaman B sub A sub 1 Perdón A este A este seno Le llaman B sub 1 A este coeficiente 2 Y así Entonces a este A sub 2 Y a este B sub 2 Etcétera ¿Para qué? Para que este número Corresponda Con el número Que tiene en el argumento ¿Sí? El seno en el argumento El coseno en el argumento Etcétera Etcétera Y este A sub 0 Pues La que corresponde De otra forma Esta cosa Podría escribirse Como A sub 0 Que es un término Independiente Más Como ya veíamos Una sumatoria Desde N Igual A 1 Comienzan Desde 1 Y van variando Hasta infinito Esto es una familia Pues Desde N Igual a 1 Hasta infinito Y acá Podríamos poner Nuestros coeficientes A sub n ¿Sí? Que me representaría Este A sub 1 Este A sub 2 Por el coseno Del ángulo Bueno En ese caso Nx Más Sigo acá V sub n Para V sub n Seno De nx Y pues Ahí tendría yo Mi Mi sucesión Entonces Como Como pues Lo vemos ahí Esa Esa serie Que digamos La serie De Fourier real Me permite Representar cualquier función Por medio de esto Más adelante Si seguimos Entonces El A sub 0 Sería igual a que A como No se acuerdan Como les dije ahorita La definición Entonces Tendría que hacerlo Dentro del punto ¿Sí? Y la función Que voy a representar O sea es el producto Punto Entre F de x Coma 1 Sobre La 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 norma La norma Pues del punto Entonces acá ¿Qué es esta cosa? Esta cosa Es la magnitud El valor De A sub 0 Pues se saca así Con la función Que voy a dar La serie De Fourier Por el punto 1 Que es el que Representa acá Pues en la serie Sobre la magnitud De 1 al cuadrado Bueno ¿Cómo se puede sacar Esta magnitud? La definición De esta magnitud Ya vemos Acá un coeficiente C sub m Es igual A la raíz ¿Cierto? Entonces La raíz Acá de Le ponemos De C sub m Punto C sub m Este es el producto Punto Entre esos dos Valores Pues acá sería La integral Desde Pues como estamos Trabajando con este Conjunto ortogonal Pues que es Ortogonal dentro De Menos pi Y pi Entonces pues Menos pi Y pi A ver Si De las Ah no Vamos a hacerlo Más general De pronto Si hagámoslo Más general Vamos luego Entre Pues los intervalos Hay de los que hablamos Y acá Pues me daría A ver Es que también La estoy embarrando Acá El f sub M Que corresponde Pues al N décimo término De la función Para Para ese c sub m Coma F sub m De x Bueno Entonces acá Eh Haciendo Digamos La La El producto F sub m Al cuadrado De x Y esta vaina Pues la raíz Si Entonces ahí está La función Eh En el En el término Digamos Uno Que sería Pues uno Y acá Pues Que más Le podríamos decir No pues ahí ya está Ahí ya está Vamos así Haciendo lo general Pues ya No hay que olvidar esto Si lo pongo al cuadrado Pues Como está acá Hago desaparecer Esa raíz Entonces vamos a evaluar Ese coeficiente A sub cero Pues con esa Definición Entonces vamos a ver A sub cero Es igual A Sf sub x Punto uno Que sería la integral Ahora sí Desde menos pi Hasta pi De que De Sf de x Por uno Pero entonces Como Pues da lo mismo Hay que arruinarse Y ahora De uno Se acuerdan Que pues Igual Menos pi Hasta pi De De x En este caso Pues haciendo Esa Esas dos integrales Nos va a dar Lo siguiente Entonces Esta F De x Pues Queda igual Como estos dos intervalos Pues son iguales Pasaría Digamos A A evaluar esto Entonces vamos a hacerlo A sub cero Es igual Esta integral Acá Sería igual A que A X Evaluado Entre Menos pi Y pi Esto da igual A Si no estoy mal A A ver Pi Dos pi Si me da dos pi Entonces Ahí está Esta de abajo Me da dos pi Entonces sería Esa integral Que tengo acá Desde menos pi Hasta pi F de x De x Y acá Pues lo que me dio La alta integral Y pues como estaba En la parte de abajo Pues uno sobre dos pi Esta es Pues para una función Ya vemos así Para una función Periódica Se simboliza Pues de la siguiente manera Periódica De periodo Dos pi Si Entonces acá Pues En otros lados Pues tienden a A A no ponerle Por los intervalos Pi Y menos pi Sino que se hace Más globalmente Para periodo Ya vemos Para periodo T Un periodo Cualquiera Un periodo Arbitrario Se podría Poner Uno Sobre T Por la integral Desde Menos T medios Acá Como ven Menos pi Y es la mitad Desde menos T medios Hasta T medios De la función Igual F de x De x Entonces acá tenemos La fórmula De Digámoslo así Para una función Ahora si llamémosla Este f de x Periódica De periodo T O sea X más T O sea Cualquier valor F de x Es igual al Valor F de x Desplazado Bueno Para cualquier lado De hecho Un periodo T Entonces así Se simboliza Que es periódica De periodo T Vamos a hacerlo Con otra función Entonces Volvamos acá A escribir La serie De FURIER Que no nos Nos vaya a olvidar Entonces ya acá Ya puedo borrar Esto Como ven Pues el Tablero Es pequeño Entonces vamos Vamos a escribir Ahora si Los coeficientes A sub 0 Otra vez Por 1 Más La sumatoria Entonces De n igual a 1 Hasta infinito De A sub 1 A sub n Perdón Por el coseno De nx Más Dos coeficientes B sub n Por el seno De nx Entonces ya Llevamos la función Para A A la primera Ya vemos La función Y acá Pues Ya llevamos A sub 0 Ahora vamos a Hallar a sub n Entonces vamos a escribir A sub n A sub n Sería igual Al producto punto Entre De la función ¿Cierto? Entre la función Y El término A sub n Como No sé si Recordar Es Correspondiente A los términos Coseno Pues de la De la función Si Entonces pues Ahí está Y acá pues La magnitud Nuevamente Pues de coseno De x Al cuadrado Ah que pena Se me olvidaba Caer en x Listo Entonces esto es igual Acá pues Ese producto punto Ya lo vimos A ver Desde menos pi Hasta pi De f de x Coseno De n X De x Sobre Este al cuadrado Pues como había una raíz Pues no interesa Ya ahora sí Voy a hacer Linear la integral Desde menos pi Hasta pi De que De este coseno Entonces sería un coseno De n X Al cuadrado De x Haciendo esta integral Vamos a hacerla rápidamente A ver si sale o no sale Desde menos pi Hasta pi De coseno Cuadrado De n X De x Entonces Acá tenemos un coseno Cuadrado Que podemos hacer Coseno al cuadrado Es coseno de n X Más B Por Coseno De n X Acá podremos utilizar La propiedad De ángulos dobles Que nos dice algo así A ver si me acuerdo Coseno De n Más Eh No Cambiemosle n Para que no se confundan Con los derribos Coseno de a Más b Es igual Entonces coseno Es Los símbolos alternados Entonces Sería coseno De a Por coseno de b Más Eh Más Perdón Menos El seno De a Por el coseno de b Me permite en un momento Busco de pronto En unos apuntes A ver si la escribí bien Porque la verdad es que no No recuerdo Sí que me quedó perfecta Y pues Para el coseno De a Menos b Pues acá tenemos Pues acá tenemos Que si reemplazamos Este b Por este menos b El coseno O sea el coseno Vamos a hacer acá Un paréntesis El coseno De A Es igual Al coseno De menos a O bueno Acá de b Porque estamos Reemplazando Pues acá Digamos Esto sería Equivalente De a Más Menos b Entonces acá pues Reemplazamos Este b Por menos b Y este coseno De b Por coseno De menos b Entonces como Como vemos acá Uy acá Habría algo mal No es seno De Eso Entonces como el coseno De b Es igual al coseno De menos b Entonces acá Pues lo pongo igual Coseno de a Por coseno De b Y acá pues Entra la otra propiedad De que es seno De b No Seno de menos b Es igual A menos Seno de b Si Bueno acá Pongo donde Entonces seno de menos b Es igual a Menos seno de b Entonces si acá Reemplazamos B Por Por menos b Me quedaría Menos seno de b Menos por menos da más Entonces acá Seno De b Coseno De a Si Algunos pues Lo invierten No sé Lo que sea Uy no También lo estoy haciendo mal Hola No es coseno Sino seno Que pena con ustedes Se me olvida a veces Entonces seno 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 Listo Perfecto Entonces acá Lo que hacen Por lo general Para sacar Esta función De Coseno de nx Por coseno de nx Es ¿Cómo se llamaba esto? Reducción Creo que le llaman El caso es que Se suman Estos dos Quedarían Coseno De a Más b Más Coseno De a Menos b Que es igual Entonces acá Este con este se va Porque está menos más Están los signos alternados Y el coseno de a Por el coseno Entonces me da dos Coseno de a Coseno de b Acá como tenemos un coseno de De Al cuadrado Entonces acá Digamos A y b Son iguales Entonces por tanto Vamos a reemplazarlo De una vez A A Y acá A A y b Son iguales Entonces acá Me da un coseno De dos A Este Me da un coseno De cero Que da uno Si? O sea A menos A Me da cero Coseno de cero Da uno Y acá Pues paso este dos A dividir Y esto es igual Pues al coseno Que estamos buscando Al coseno Cuadrado De a En este caso Pues es el coseno De nx De x Reemplazando Esa ecuación A ver Vamos a dejar Solamente esta final Reemplazando Esa ecuación Acá Se puede tener Que A ver Coseno A Es nx Entonces acá Sería igual A la integral Desde menos pi Hasta pi O la agua Allá en el otro No Hagámosla acá O acá Abajito Esto es igual A la integral Desde menos pi Hasta pi ¿De qué? De Esta A Sería nx Entonces acá Un medio Por Coseno De 2 Nx Más 1 De x Voy a borrar Voy a borrar Esta propiedad De pronto se me olvida Más adelante Pero no interesa Vamos a borrar Esta propiedad Vamos a sacar Este un medio ¿Cierto? Un medio A ver Coseno De 2 nx También vamos a separar También vamos a separar Las dos integrales Entonces acá Por Integral desde menos pi Hasta pi De coseno De 2 nx Más La integral Desde menos pi Uy acá me faltó El de x Perdón Más La integral Desde menos pi Hasta pi De De x 1 de x Listo Entonces acá Resolviendo esto Hacerlo acá Inmediatamente arriba Para aquí Sí Que no se nos olvide Que estamos haciendo este Entonces acá Este es un 2 Entonces La integral De coseno Es Seno Coseno Coseno Menos seno A ver Seno Coseno Listo Da seno Entonces daría Un medio De Seno Ah no Perdón De 1 Sobre 2 n Seno De De 2 nx Evaluado Entre Menos pi Uy este era para todo esto Evaluado Evaluado Vamos a hacerle acá un corchetico Porque no me como Evaluado entre menos pi Y pi Más Acá este da x Y xx Esto da 2 pi Ya esta ya la habíamos hecho en algún momento Creo Listo Y acá Cerramos el corchete Grandote Si seguimos resolviendo esto A ver Un medio Uy Que feo Listo Un medio A ver 1 sobre 2 n Coseno Tan 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 Está feo Está feo Esto debería darme A ver Vamos a evaluar entonces este Entre pi Entonces seno de pi me da 0 Seno de menos pi me da 0 Los dos me dan 0 Que bien Por fin Entonces este término de acá Me queda 0 Entonces acá quedaría Un medio 0 Más 2 pi Que esto pues es igual a Pi Entonces acá demostramos por fin Que esta vainada pi Entonces voy a hacer un break Voy a recargar el marcador Que me está acabando Sabrán disculparme Ahí El caso es que esta integral De acá abajo Dio Perdón Dio pi Esta de acá abajo Entonces ya voy a describirle Voy a recargar rápidamente El marcador A ver Listo Entonces ya recargué el marcador Ahora sí Sigamos Entonces esta de acá abajo Dio pues Pues Eh ¿Cuánto fue? Pi Entonces simplemente reemplazamos Esto sería igual a 1 sobre Pi Por la integral Desde menos infinito Hasta infinito De f de x Coseno De nx De x Entonces acá tenemos el coeficiente a sub n El coeficiente si Listo Entonces ¿Por qué no se puede evaluar esto? Pues porque no tenemos la función f de x El f de x es la función a la que le vamos a hallar el coeficiente Entonces ya tenemos a sub 0 Ya tenemos a sub n Y ahora Vamos a hallar B sub n Ya la verdad Me da pereza hacer integrales Pero Vamos a ver Si sale fácil Hacemos entonces nuevamente B sub n Sería la norma Entre f de x Coma Eh Acá pues El coseno no Sino el del seno Seno de nx El término Que acompaña pues Al B sub n Y acá pues Nuevamente La magnitud al cuadrado De seno De nx Y listo Este por un proceso similar Este da igual Pi Entonces 1 sobre pi Es que me da pereza hacer la integral Por la integral Desde menos pi Hasta pi De Entonces f de x Por el seno De nx De x Entonces acá tenemos Pues el 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 que El El tercer coeficiente Vamos a ver Que más les puedo explicar Listo Vamos a hacer entonces Un ejemplo Voy a ahorrarles Todo esto A ver Entonces el siguiente ejemplo Dice Pues debieron haber anotado De pronto Eh La fórmula general A sub cero Más La sumatoria Desde menos Desde menos Desde uno Hasta infinito De a sub n Coseno de nx Más B sub n Seno de nx Debieron haber anotado O sea Y La fórmula de cada uno De los coeficientes Acá simplemente pues Voy a intentar hacerlo Copiarlo Y resolverlo Lo más rápido posible Entonces me dicen Que haya La serie Real De fúria Analogía con el periodo Cualquiera T Acá para Pues para los coeficientes A sub n y b sub n Daría pues parecido Se cambiaría El periodo De De Uno sobre pi Que da la integral A Bueno ahorita vamos a hacer Una vez Pero entonces es Parecido al proceso Entonces acá Fx igual a x En menos Pi Coma Pi Entonces vamos a Hallar el a sub cero A sub cero Pues nuevamente Les repito Es la integral Desde menos Pi Hasta pi Los dos intervalos Acá iba a uno Sobre dos Pi Pero Qué pena Ya No tengo que Redescribirlo A sub cero Es igual a uno Sobre dos Pi Por la integral Desde menos Pi Hasta pi De F de x De x Acá reemplazando Rápidamente Este x Me da Dos pi Entonces acá La sub Uno Me da Uno Creo que si es así O no sé si A ver A ver A ver X Ah no Estoy haciendo algo mal Vamos a hacerlo Más lentamente Porque Me apresuro Y salen las cosas mal Esta es la enseñanza Del día Entonces acá F de x Es igual a x Entonces sería la integral De x De x Integral de x A daría Uno Ah ya no Si estaba haciéndolo mal Daría x al cuadrado Sobre dos Desde menos Pi Hasta pi Reemplazando Acá me daría Pi cuadrado Sobre dos Pi cuadrado Sobre dos Menos Pi cuadrado Sobre dos Claro Acá no se anulaban Como yo quería Por uno Sobre Dos Pi Acá Pues nos daría Así se anula Ya pues Cero Si Ahorita estaba haciendo Algo mal Bien Entonces acá Pues se anularon O entonces A pasar Al siguiente Tren Entonces Voy a hacer Por aquí La listica Al lado Entonces acá A sub cero Me dio Cero No sé si le alcanza a ver Si le va a alcanzarse A ver Cero da igual a cero Nos pide hasta Ya ando el codificiente A sub n Si Entonces Pues acá hice Un calculito Mal hecho Entonces Vamos a ver Seno Seno no Uno Sobre Pi Por la integral Desde menos pi Hasta pi De f de x Por el coseno De nx De x Entonces Acá haciendo rápidamente La sustitución De esta Función Que es x Me queda x Coseno de nx Nuevamente Repitiendo acá Rápidamente Una parte debe ser Derivable La otra parte debe ser Integrable La parte derivable Va a ser x La parte integrable Va a ser la otra parte Coseno de nx Esto es sencillamente Integral por partes Acá uno cero Acá pues Uno sobre n Por el seno De nx Y acá Menos uno Sobre n cuadrado Coseno De nx Acá nuevamente Cruzando los signos Más menos Tenemos que Esta integral Viene a ser La siguiente función Uno sobre pi Por lo que nos da acá Que es x Por uno sobre n Seno De nx Menos Por menos Da más Uno sobre n cuadrado Coseno De nx Acá nuevamente Teniendo esto Que se evalúa Entre los Límites Que se habían establecido Al inicio Del ejercicio Entonces tenemos Menos pi Y pi Ya Este está Casi que demostrado Que esto da cero Porque seno Nuevamente dibujo El circulito Evaluado Entre menos Pi Y pi Si Da siempre Cero Porque sería La segunda componente Que corresponde Al eje Y Entonces ahí está Acá menos pi A pi Listo Y acá Evaluando esto Así muy detenidamente Nos queda Que esto es igual Vamos a cruzar Acá esta línea Es igual A uno Sobre pi Por Ahora si evaluemos Como yo no lo había evaluado Principalmente Pues por eso no me di cuenta Del error Uno sobre n cuadrado Coseno De pi Menos Uno sobre n cuadrado Coseno De menos pi Como les había dicho En un inicio Pues acá Se puede ver Que coseno De menos pi Es igual a coseno De pi Entonces esto da Cero Entonces esta integral Me da Cero Acá ahora si escribimos El resultado De los coeficientes A su uno Y pues les voy a enseñar Acá de una vez Un truquito El truquito Es el siguiente Tenemos Las operaciones O bueno Las funciones Que son pares Funciones pares Y funciones impares Las pares Son las que Vistas digamos Gráficamente Pues vamos a dibujar Por ejemplo Esta función Que es valor absoluto De x Dibujadas gráficamente Es que son simétricas Al eje y Vamos a hacer otro ejemplo De una función par Por ejemplo El coseno El coseno Si El coseno Entonces acá Tenemos el coseno Es como Un reflejo De De esa función En este lado Y en este lado Pues es igualita Una función impar Es una función Que Digamos A este lado Tiene un valor Pero a este lado Tiene el mismo valor Pero invertido O sea En este caso Por ejemplo X Esta sería la función X Entonces el X Es una función impar Y acá Esta tendríamos La función seno Que es La función de este estilo Uy me salió mal Si Digamos como que La función par Digamos valor absoluto De seno Sería así Pero entonces Seno Como tal Es impar Entonces vamos a dar Algunos ejemplos De funciones pares Y funciones impares Rápidamente Funciones pares Valor absoluto De X Impares X Acá Pares Tenemos al seno Perdón Al coseno De X Y acá Impares Tenemos al seno De X Vamos a ver Otras funciones Par Como X cuadrado Y acá impar X al cubo Y digamos Entre otras Así Perfecto Entonces Tenemos la siguiente tabla Par Por impar Par por par Vamos a ver Par por par Es igual a par Análogo a lo que conocemos Como más Por más A ver Vamos a ver Más por más Da igual a más Análogo Análogo No significa que sea lo mismo Acá Impar por impar Da igual a impar A par Perdón Análogo a lo que tenemos De menos Por menos Que da más Y acá Pues una impar Por par Nos da una impar Análogo también A lo que conocemos Menos por más Que da menos Uy Lo mismo Par por impar Y lo que sea Tenemos acá Unas particularidades Con esas funciones Pares impares Cuando hablamos De una integral Entre menos A O sea los mismos rangos Hasta A De una función impar Eso tenemos que A ver Sería igual a Dos veces La integral Desde cero Hasta A De La función impar Ah no Perdón Estoy equivocado Esta es para la par ¿Por qué? A ver Volvamos a ver la par Si yo hago la integral Desde este punto Llamémoslo menos A Hasta este punto Llamémoslo A Tenemos que Si yo integro Se asumo Las dos áreas La área Me va a dar Dos veces Esta área Entonces Esta área acá Y esta área acá Dos veces Listo Ahí está Mostrado Si lo hacemos Ahora con una función impar Tenemos que Esto es igual A cero Haciendo pues Acá la gráfica Vamos a ver Por ejemplo Esta Que es Que haciendo La sumatoria Pues de las áreas Acá me daría Esta área Positiva Esta negativa Las dos se restan Y como son De igual magnitud Entre el intervalo A Y menos A O bueno Menos A hasta A Pues acá Va a dar cero Entonces ahí tenemos Que con esas reglitas Podríamos hacer las integrales Mucho más fáciles Sin complicarnos Acá Podemos ver que X es una función ¿Qué? Es una función impar Coseno Como ya se había dicho Es una función par Y una función par Por una impar Me da igual A una impar Con esto Tenemos que la integral Definida Entre este Este intervalo Que es Pues el mismo intervalo Es igual A cero Entonces acá ya Por general O sea Sin necesidad De hacer la integral Ya sabemos Que esta vaina Da cero Entonces acá Tenemos que el codificiente A sub n Es igual a cero Ahora vamos a pasar Directamente a hacer Los codificientes B sub n No debería haberla borrado Debería haberla reemplazado Pero bueno Entonces acá B sub n Es igual A ver si se alcanza a ver Claro 1 sobre pi Por la integral Desde menos pi hasta pi De f de x Por el seno De n pi x De n x De x Listo Entonces acá Podríamos volver a evaluarlo Y este si Debería dar algo ¿Por qué? Porque como lo que acabamos De evaluar Una función Esta f de x En este caso Es x Que es impar Y esta es una función Perdón Impar Esto es igual A una función Para Entonces la función par La peculiaridad que tiene Es que se puede hacer Dos veces Entonces acá Vamos a ponerla dos veces La integral De entre 0 Y Y pi Como ven Esto facilita mucho Los cálculos Acá pues Otra vez x Por seno De n x Volvemos a hacer La integración por partes Rápidamente Entonces acá Un d de x Acá la integral Con respecto a x X Y acá Seno De n x Acá para x Tenemos que esto Nos da 1 Y 0 Y acá para seno Da de una vez Seno Coseno Coseno Menos Seno Menos Coseno De n x Dividido En n Y acá Más Ah no Perdón Menos Seno De n x Sobre n Cuadrado Entonces acá Podríamos hacer otra vez Lo de El cruce Para dar La función General Entonces acá Voy a borrar de una vez A ver que borro Que borro Que borro Vamos a hacerlo Aquí abajito De pronto Entonces acá Nuevamente Más Menos X Por coseno De n x Sobre n Más A ver Este era menos Así señal Entonces acá Más Es 1 sobre n cuadrado De seno De n x Acá pues Hagámosle De una vez La evaluación Para no gastar Tanto tablero Y acá Hagámosla Entre 0 y pi Seno de 0 Y seno de pi Pues de una vez Ya me da 0 Y acá Si habría que evaluar La parte del coseno Entonces acá Me da Coseno De n pi Entonces Igual A Menos Pi Sobre n Por el coseno De pi X Acá pues Como vemos 0 Pasaría acá Multiplicar Entonces de una vez Da 0 Acá entonces Tenemos la respuesta Como les decía En el anterior ejercicio Podríamos reemplazar Esto de una forma Muy conveniente Como Menos 1 Uy que pena Menos 1 a la n Entonces acá Como respuesta A esto Da 2 Sobre pi Por La integral Que decimos Que sería Menos Pi Sobre n Por Menos 1 A la n Entonces acá Fácilmente Nos podemos dar cuenta De que esto Da menos 2 Sobre n Por Menos 1 A la n Voy a rectificar Pues la respuesta Que me haya dado Correctamente Y no por oír Las carreras Me haya dado mal Vamos a ver Listo Acá Pues se hace otra Aclaración Voy a borrar esto Que esta respuesta Como la pueden ver así A ver Menos 2 Sobre n Por Menos 1 A la n Se puede reescribir Como 2 Sobre n Por Menos 1 A la n Más 1 Haciendo una evaluación Digámoslo Una evaluación matemática Entre los puntos Acá pues Vamos a comenzar Con n Igual a 1 Entonces acá N igual a 1 Acá me da menos Menos por menos da más Y me da 2 Coma Y acá Pues Siguiendo esta serie También Entonces acá Para n igual a 1 Me daría 1 más 1 2 al cuadrado Me daría positivo Sobre 2 Más 2 Y acá quedaría 1 Entonces quedaría igual Acá 2 Como Funciona para todos los números n Entonces se puede hacer ese reemplazo Digamos este Me entrega Una serie de números 1 menos 1 1 menos 1 Que multiplicado por menos 1 Pues la puedo desplazar La funciona acá En un intervalo O sea Eso es equivalente Es lo que hay que saber Listo Entonces acá Escribimos que Los términos V sub n Es igual a 2 sobre n Por menos 1 A la n más 1 Bien Vamos a borrar esto Acá rápidamente Y vamos ahora sí A hallar La serie La serie Real De Fourier En este caso Acá La sub 0 Que ya lo llamamos Es 0 0 más La sumatoria Desde n igual a 1 hasta infinito De Los cocientes Los coeficientes A sub n Que en este caso Son 0 Entonces para que lo escribo Y los coeficientes V sub n Sería 2 sobre n Sobre Por Menos 1 A la n más 1 Por Como se veía En la ecuación anterior La que se demostró anteriormente El seno De n De nx Entonces acá Tenemos la serie Real de Fourier Como ven No fue un proceso Tan dispendioso Bueno Si es un proceso Dispendioso Pero es de mucho cuidado Que no se vayan A reemplazar mal Los valores O algo así Al hacer las Integrales Y pues esto Vamos a dejarlo Todo por hoy Nos veremos En una próxima ocasión Por ejemplo Para hacer La serie Compleja de Fourier La serie Gracias por ver el video